bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a reciclar una lata de sardinas lijamos toda la superficie de la lata pintamos con ayuda de una esponja con pintura latiza color negro será necesario darle dos manos y dejar secar entre capa y capa con ayuda de un pincel vamos a utilizar pintura latiza color fucsia y vamos a hacer tres manchitas una arriba y dos más abajo luego con un pincel fino vamos a utilizar pintura latiza color blanco y vamos a hacer unas pequeñas comitas en el centro y otras en los laterales para formar unas pequeñas rositas es importante trabajar en húmedo que las manchitas no estén secas ahora vamos a realizar las hojas utilizamos un pincel fino y pintura latiza color verde clarito apoyamos el pincel y levantamos vamos a hacer tres hojitas de cada lado vamos a hacer tres hojas utilizadas con esta hoja utilizando el pincel y activa Vamos a hacer el mismo diseño en los laterales de la lata. Gracias por ver el video. Vamos a completar toda la lata con rositas y también vamos a hacer una del lado de adentro. Para proteger nuestro diseño vamos a utilizar barniz al agua a color mate y vamos a pintar toda la superficie de la lata, tanto por fuera como por dentro. Y damos dos manos. Vamos a hacer dos orificios y los laterales de la lata. Para la manija utilizamos alambre de fardo número 17 y vamos a cortar el tamaño que necesitemos para la manija. Medimos el alambre con nuestra maceta y doblamos el alambre por la mitad cuidadosamente hasta formar un rulito. Con ayuda de las manos vamos a ir acomodando la manija y con la pinza vamos haciendo como dos patitas para poder engancharlas en la lata. ¡Gracias! ¡Gracias! Con ayuda de la pinza vamos a realizar dos rulitos de cada lado así la manija no se nos sale. En el rulito que nos quedó de la manija vamos a poner una hojita de metal y lo unimos con una argollita. Y así nos quedó nuestra maceta con rositas. Puedes poner una suculenta, un cactus o lo que más te guste para decorar tu jardín y tu casa. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado y que los puedas realizar. No te olvides de suscribirte, compartir y darle un like. Hasta el próximo video.